¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal de Revelob. Hoy vamos a hablar de Leptospira. Es una enfermedad infectocontagiosa. Se pueden contagiar tanto los animales como las personas. Es de una distribución mundial. No presenta nada de nada. Entonces algunos perros van a ser asintomáticos. Recuerden, en otro video explicamos que es que no presenta ningún síntoma, ningún signo. Y en el caso de otros perritos sí van a presentar como fiebre, hitericia o va a haber fallecimiento. Es más común en cachorros menores de 6 meses. Entonces, como comentamos, hay diferentes tipos de Leptospira que pueden afectar a los perros. En este caso son estos los que observan en la pantalla. Son aquellos que son más propensos a afectar a nuestros perritos. La Leptospira es un organismo saprófito de los ríos, de los lagos, del mar, por la orina, por aguas contaminadas, por el suelo y alimentos. Recuerden que si nosotros dejamos el alimento en un área y tiene mucho contacto con ratoncitos, entonces es más probable que sí esté contaminado su alimento. Y de esa manera podría tener Leptospira. Muy bien, ¿cómo se transmite Leptospira? La transmisión de Leptospira puede ser por transmisión venerea, por ingerir alimentos, por mordeduras, por contacto directo y por la placenta. Las ratas y los ratones son vulnerables a esta enfermedad. Y al mismo tiempo son reservorios primarios y son aquellos que van a ayudar a transmitir esta enfermedad. Muy bien, la espiroqueta penetra o atraviesa la membrana mucosa. De ahí, como ya hablamos, cómo se puede obtener la infección. De ahí se empieza a diseminar esa espiroqueta, provocando problemas a nivel de los riñones. Entonces se disemina por los riñones, por el hígado, pueden estar contagiando o eliminando esta espiroqueta por meses o años. Signos clínicos. Se reconocen tres tipos de enfermedad. En algunos perros en sus mucosas se puede observar, pueden estar teñidas de sangre. Al mismo tiempo, algunos perros pueden tener una baja temperatura, otros pueden tener problemas neurológicos. Al mismo tiempo, algunos pueden presentar temblores, problemas neurológicos. Otros, temblores musculares, otros pueden tener una baja temperatura, vómitos, diarreas. Presentan tanto dolor que ni siquiera pueden incorporarse o se pueden parar. Y además de eso, su temperatura puede estar hasta de 36 grados centígrados. Esto ya es cuando el perro presenta una enfermedad más avanzada. Recuerden que también aparecen problemas de uremia. También puede presentar intususcepción intestinal. Diagnóstico. Aquí vamos a poner los diagnósticos, cómo diagnosticar leptospira. Tratamiento, vayan con su médico de confianza. ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad? Recuerden, es una enfermedad zoonótica. ¿Qué quiere decir una enfermedad zoonótica? Que se puede transmitir de un perro a una persona y de una persona a un perro. Primero, se tiene que separar el perro enfermo del sano. Tenemos que tener precaución y más si nos dicen que tiene leptospira. Pues sí, cuídense. Cuídense mucho, porque si no, vamos a estar transmitiendo esto a todos lados. Estuvo en un área en específica, en jaulas o en un cuarto o en... sea en donde sea. Hay que desinfectar muy bien esa área. Sobre todo, podemos afectar más a los niños. Lo correcto para evitar esto es que debemos de vacunar, vacunar a nuestro perro. Esa es la manera y obviamente tener el área en donde está nuestra mascota, tener la higiene posible. Espero que les haya gustado este video de leptospira. Dale like y suscríbete. Tienes que decir, dale like y suscríbete. Dale like y suscríbete. Leptospira icterohemorragiae. Y la otra es leptospira gripotivosa y la leptospira pomona. Pomona. Leptospira pomona.